Estamos con el doctor Iván Mostacero, quien es director de Salud Chica, para que conversar, para ver cómo en estos últimos días, sobre todo los pacientes, cómo va a disminuir, hay un aumento, para saber, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto, si comparamos la cantidad de pacientes que han llegado en los meses de junio y julio, donde se presentaron los picos más altos, en el mes de agosto hemos notado una considerable disminución, lo cual nos tranquilizó, el oxígeno ya dejó de faltar, pero en las dos últimas semanas, o de repente hace 10 días, hemos notado con los colegas conversando que ha habido un ligero incremento en la afluencia de pacientes COVID. Y lo explicábamos probablemente a que se había liberado el estado de emergencia, y bueno, la gente empezó a salir, a tratar de reanudar parcialmente sus actividades económicas, entonces eso propició a que se presenten más casos. Sí, estamos notando un incremento, si bien es cierto, no se compara a los meses de julio, al mes de julio, junio, pero en comparación a la baja que tuvimos en agosto, a mediados de agosto, estamos notando un ligero incremento de casos de COVID. Estos casos de COVID, doctor, serían de acá del centro de Chicama, Chiclín, de repente de Sausal, también pacientes que lleguen. Sí, básicamente son de acá, de la zona de Chicama, Chiclín, de nuestra área, sí. Y eso es importante hacer notar a la población, de que deben seguir con las medidas de prevención. No bajar la guardia, continuar con el distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos, y evitar las visitas de la familia, de los hijos a los abuelitos, a los hermanos, los tíos, porque eso propicia que esto siga aumentando. Y lo que no queremos es que esto se incremente nuevamente, ¿no? ¿Y estos incrementos, doctor, han presentado complicaciones mucho o son leves? Sí, la diferencia es que estos casos que están llegando son leves. Y aunque hay algunas personas que tienen factores de riesgo, que bueno, ellos son uno o dos casos que tenemos que están con una severidad un poco más alta, ¿no? Pero en general los casos que están llegando son leves. Doctor, ¿esos casos son tratados aquí, no son derivados a otro? No se corre. Sí, esos casos los manejamos acá, obviamente. Y cuando, claro, el paciente necesita hospitalización o manejo especializado, lo derivamos al hospital regional, que es nuestro centro de referencia. Doctor, ¿sus recomendaciones a la población? Sí, esto, como ya decía, esto a la población, por favor, si queremos que esta enfermedad se vaya de una vez, depende mucho de nosotros. Eso es importante, porque el virus es un agente que se transmite a través de las personas. Somos nosotros los vehículos los que transmitimos esta enfermedad. Entonces, de nosotros depende bastante, yo diría que la mayor parte, de que este virus se pueda controlar, ¿no? Y para eso las medidas de prevención, ya les digo, repito, el distanciamiento, no se visite, eviten las reuniones sociales, familiares, el uso de mascarillas es importante, y el lavado de manos cuantas veces sea necesario. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.